Cuando comencé en esta tradición me dijeron que el yu de bajo o el yu de lodo era el yu de umbanda y que el yu de alto era el yu de quimbanda. Esto me confundió un poco cuando descubrí que había un yu de lodo también en la quimbanda, entonces no entendía bien a qué se referían con todo esto. Por eso he decidido hacer este vídeo, para quien no me conoce soy el papá Leonardo de Ocún dirigente del templo escuela y les doy la bienvenida a este vídeo en el cual hablaré precisamente de yu de lodo en la quimbanda. Bien, para entrar un poco en contexto hay que diferenciar lo que dije en un principio, lo que es el yu de lodo que existe dentro de la umbanda y que también existe dentro de la quimbanda. Este nombre se popularizó como yu de bajo también el de la umbanda y se lo mezcló lo que tiene que ver con el yu de bajo, con el yu de lodo, porque el yu de lodo es un yu que trabaja en el bajo astral, que trabaja en lo que es el umbral o lo que es el purgatorio, que a veces se confunde o se sincretiza como el infierno, porque ahí es donde van los espíritus que se tienen que limpiar de las ataduras materiales y por lo tanto están pasando por un proceso de sufrimiento y que como no duermen pues parece eterno. Además ahí el tiempo se trastorna un poco, es como cuando uno está dormido, que pasan muchas horas y de repente uno no se da cuenta, entonces por eso mismo es que ocurre que parece que sea un sufrimiento eterno, cuando en realidad es un estado de la conciencia en el cual la persona se está purgando, como decía, de sus ataduras materiales. Precisamente el yu de lodo lo que hace es ayudar en estos procesos de toma de conciencia para que la persona pueda liberarse de esas ataduras, de esas ligaduras que tiene con el mundo material. Más específicamente con lo que tiene que ver con el dinero y el materialismo en sí. Esto tiene mucho que ver con su historia, así que hoy contaré dos de ellas un poquito rápido para que se pueda entender que las historias de cada uno de los yu son parecidas. En primera instancia este yu tiene que ver con todo lo que es la magia, la brujería, la hechicería, a veces los sacerdotes también, la religión católica y también lo que son los médicos. Todas estas representando como figuras de poder. Entonces en la primera historia que voy a contar, yu de lodo era médico y solamente creía en lo material, solamente creía en el mundo físico, no creía en el mundo espiritual, por lo tanto se volvió una persona muy materialista y un poco obsesionada con el dinero, con acumular riquezas. Y si bien vivió en Inglaterra y acumuló mucha riqueza e hizo dos hospitales donde atendía a muchísima gente, él se dedicaba fundamentalmente a la gente de dinero, a la gente que a él le pagaba y le pagaba muy bien. Entonces ahí es donde se empezó todavía a obsesionar más con el materialismo, con todo lo que tiene que ver con el cuerpo, con todo lo que tiene que ver con la parte carnal o física de disfrutar de la vida, digamos. Bien, también dentro de todo esto estaba su madre dentro de su historia que lo intentaba convencer de que no sea así, de que también atendiera a la gente pobre, de que había algo más allá que el dinero, pero él seguía obsesionado. Esta obsesión todavía se acentuó más cuando murió su madre y pues él se quedó solo sin nadie que, digamos, le hiciera razonar sobre esto y entonces cada vez se volcó más a ese tipo de gente que tenía dinero y que le podía dar una vida mucho más confortable cada vez. Entonces, como decía, se le volvió como una especie de obsesión. Al desencarnar, pues pasó a este umbral, pasó a ese purgatorio y después de estar ahí mucho tiempo, de una forma muy similar a Andrea Luis, el protagonista de la película de No Solar, salió de ahí en un momento y pudo trascender. Luego reencarnó, según cuenta la historia, en Sudamérica, siendo un nativo americano y, bueno, donde picado por una serpiente murió joven. En esa parte, en esa segunda encarnación, obviamente no era tan materialista, no era tan obsesionado con el dinero, principalmente porque no es algo que sea habitual en esa cultura. Entonces pasó directamente a las ciudades astrales de Brasil. Entonces, en estas ciudades astrales decidió tomar la forma de una persona adulta, aunque murió de niño, y decidió comenzar a trabajar para ayudar a las personas que, como él, en su vida anterior, estaban un poco arraigadas, así como encadenadas a la parte materialista y, sobre todo, al dinero. Entonces bajaba a lo más profundo o al bajo astral para ayudar a estos seres, para ayudarles a entrar en un nivel más alto de conciencia, de vibraciones que puedan salir de ese purgatorio. Esta es una de las historias que, como dije antes, es muy parecida a la de la historia de Nosolar. Hay también otra historia dentro de los espíritus que llegan manifestándose bajo este nombre de Yudelodo que cuenta que él era una persona con facultades espirituales, era médium, pero usaba esta mediunidad para ganar dinero y solo le importaba la gente que le pagaba. O sea, volvemos a la misma historia, pero esta vez utilizando la mediunidad común como manera de obtener el dinero. De esta manera, este ser, cuando vivía en la Tierra como un ser humano, perdió sus capacidades mediúnicas y después de eso se enfermó, con lo cual murió de una enfermedad que se contrajo después de perder esa mediunidad y de quedarse arruinado. Esto lo llevó al purgatorio y después pasó a lo que son las ciudades astrales y decidió ayudar a otros seres que como él se habían, digamos, corrompido. Bien, como vemos, estas dos historias son muy similares. Hay otras también donde fue un cura católico también muy volcado a la parte materialista, a la acumulación de dinero sobre todo, que esto es lo que más se asocia a la figura de Eju de Lodo, como podemos ver. Bien, por eso mismo es este Eju muy trabajador, es un Eju que no le gusta que se lo tome para cosas muy banales, para cosas mundanas, como por ejemplo, cosas relacionadas con el amor o cosas relacionadas con ganar la lotería o cosas de este tipo, cosas que estén fuera de la ley. Le gustan las personas correctas, le gusta ayudar a las personas como para abrir camino, sobre todo le gusta trabajar mucho en la sanación, pero también en la toma de conciencia y en liberar a las personas de sus ataduras, sus ligaduras con la materia y sus creencias limitantes. Muchas personas creen que este Eju, por llamarse Eju de Lodo y por trabajar en el bajo astral, es un Eju que le echa abajo a las personas, que las arruina y que les baja la vibración, que precisamente es todo lo contrario, como podrán haber visto. Entonces, esto es una creencia que llevó a la gente a decir que ese Eju, por ejemplo, como digo, es un Eju de bajo astral, pero que trabaje en ese bajo astral no significa que sea un espíritu de los que viven ahí, no significa que esté atrapado en el bajo astral, significa que trabaja ahí. Por eso también, como decía en el principio, lo relacionan con la Umbanda, con esos espíritus más que son como animales, que dejaré por aquí unos enlaces sobre los espíritus que he hecho de los Eju de Umbanda y los Eju de Quimbanda, para que se vea la diferencia y se entienda bien de qué estoy hablando cuando hablo de esos espíritus que son como animales. Bien, este espíritu, a nivel energético, podríamos sincretizar su trabajo con los espíritus de agua. Fundamentalmente lo que es Oshala Viejo, fundamentalmente lo que es Naná, pero también Yemanshá e incluso Oshun, ya que trabaja con este elemento agua y tierra, o sea, con esta parte mezclada. Entonces, fundamentalmente es un espíritu que pertenece a la vibración que podríamos sincretizar como de Naná. Claro que los Eju tienen su propia forma de trabajo, su propia, digamos, energía, que pertenece a la Quimbanda, y trabajar con los Inquisi. Pero podemos sincretizar esta energía, como digo, con esos espíritus. Al ser de esta manera un espíritu, digamos, que también trabaja con el agua, es un espíritu que pertenece a todos los reinos, es decir, está vinculado a todos los reinos, por lo cual se le dice que es un espíritu de crucero, de las fronteras entre los reinos, y que también está fundamentalmente vinculado a los espíritus de agua, como Yumare o Pashirada Playa, y también, como es un trabajador de las almas, como dije antes, trabaja en el bajo astral, ayudando a esos niveles de conciencia, también trabaja en el cementerio, en los procesos de cambio, de transmutación y de transmigración de las almas. Como ven, su trabajo es muy extenso y muy abarcativo, entonces, claro, este ayud tiene muchas vinculaciones con muchos otros ayud, trabaja, por ejemplo, también a veces con trancarrúa, trabaja con muchos otros ayud que sean de alma, y predominantemente con ayud de aguas, como por ejemplo el mismo ayud de los ríos. Bien, espero que este video les haya servido, espero que les haya gustado, si es así, denle a me gusta, no te olvides, si eres nuevo en el canal, de suscribirte al canal, y de darle a la campanilla, para recibir las notificaciones de los próximos videos que iré poniendo, también, de comentar si quieren decir algo más sobre Yudelodo, dejar en los comentarios, dejar también si este video les ha servido, pero sobre todo, si tienen algo para aportar, porque me parece muy importante que la gente que está más nueva, vaya aprendiendo, como siempre digo en todos mis videos. Bien, sin más, muchas gracias a Shalafia, y nos vemos en próximos videos. Gracias.